La sociedad nos dice que solo podemos ser de una forma o de otra y que esa única forma es la correcta. Para contrarrestar el tabú ancestral de la bisexualidad, desde los años 70 aproximadamente surge la comunidad LGBT que en ciudades pequeñas como Tunja también tiene su propio espacio. Rojo, vida, el clóset, salir o no salir de ese lugar oscuro y solitario de protección y defensa, esa es la cuestión. En cuanto a jóvenes es muy muy difícil, por la misma costumbre, por la misma tradición. El rechazo social, el rechazo familiar trae consecuencias como son depresiones, consumo de alosilógenos, como también hay personas que confrontan, aunque lo rechacen, no les importa que lo rechacen. Tomen una postura adecuada, que en la parte de los adultos es muy difícil, por cuestiones que no había tanta libertad de expresión en Colombia. Muchos de ellos ya se habían casado y habían tenido hijos. Vienen el proceso de separación de sus esposas, de contarles a sus esposas, de contarles a sus hijos, asumir una postura de vida totalmente distinta a la que llevan normalmente en sus trabajos, en la sociedad, a nivel más allá del núcleo familiar. Entonces es un poco más de rechazo, un poco más de conflicto para ellos. Naranja, sanación. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene un espacio sin censura para la comunidad LGBT, en una ciudad conservadora y aún tímida para enfrentar estos temas. Bueno, la Casa de la Mujer es un, lo determinamos, nuestro proyecto social con perspectiva de género. El concepto moderno de género es mucho más amplio que simplemente las luchas feministas que se han venido dando durante muchos años, que han sido de un valor absoluto en términos de derechos humanos. Pero hoy día el género también adopta una postura ante la diversidad sexual. Y la diversidad sexual, digamos, que determina este tercer, cuarto, quinto y hasta muchos más géneros, teniendo en cuenta que el género es simplemente un ejercicio social de una identidad que tengan los seres humanos. En cuanto a la OPTC, nosotros recibimos un apoyo fundamental, que es la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer pertenece a la universidad que nos da nosotros la instalación de la casa y los servicios. Realmente es así el apoyo. También contamos con el apoyo jurídico y médico que se brinda aquí en la Casa de la Mujer. Amarillo, el sol. Más allá de salir del clóset, se trata de hacerse visible, al punto de convertirse en blanco de la sociedad. Sí, ha habido rechazo. Ha habido casos de homofobia, casos de persecución. Sí que se han podido trabajar a nivel de palabras, de conversación, que también lo que nosotros tratamos de evitar es llevarlo a un lío jurídico, un pleito jurídico. Pero dado el caso en que se llegue a presentarse, recibimos el caso de un docente que lo intentaron votar y le hicieron una persecución por ser homosexual. Verde. Paz con la naturaleza. El concepto de género no es únicamente femenino ni feminista, pero curiosamente fue un equipo de mujeres el que se arriesgó a ejecutar la iniciativa. Surge, pues tuve el honor de dirigir un trabajo de grado de unas niñas de enfermería, hoy enfermeras egresadas de la UPTC. De ese trabajo de grado salen dos conclusiones importantes, a grosso modo, es mucho más complejo y mucho más importante y completo este trabajo que hicieron ellas. Pero básicamente, uno, hicieron una indagación a manera de sondeo y es mucha más la población LGBT que existe en Tunja de la que nos imaginamos, primero. Y segundo, uno de los objetivos del trabajo, realmente se vio que la comunidad LGBT, además de los escasitos dos bares, no tenían absolutamente ningún otro espacio de socialización. Turquesa. El arte. Se espera que el proyecto se convierta en el centro comunitario LGBT para Boyacá. Se necesitan más actos de respeto y convivencia, romper esquemas. En la UPTC hemos hecho ya tres vigilias, donde sencillamente en un escenario, en un sitio de la universidad, ya lo hicimos a la entrada del central, lo hicimos en la plazoleta María Cano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Van las personas de la comunidad, vamos acá de la Casa de la Mujer, yo procuro siempre acompañarlos. El grupo no es los LGBT, allá ustedes, sino somos todos los que pensamos y todas los que pensamos que los derechos humanos no tienen color, ni política, ni sexo, ni identidad sexual. Hacemos algún acto, algún performance significativo, ponemos música. Están las personas LGBT, los hombres que son parejas, se toman de sus manos, hay expresiones de afecto. Y eso pensamos que con el tiempo tampoco podemos ser, digamos, tan uno ilusos y dos agresivos en meternos de lleno, sino que pensamos que este tipo de cosas las podemos repetir en colegios, las podemos repetir en comunidades. Índigo, la armonía. Sí, hemos avanzado, pero aún se deben equilibrar los derechos de todos los individuos. Es una nacional que nos hace mucha, mucha, mucha falta. Dejar de intentar crear políticas públicas, ya crear una política a nivel nacional que nos proteja a nosotros y que nos acepten a nosotros como familias. Al momento que nosotros nos acepten como familias, tendremos absolutamente todos los derechos que las parejas heterosexuales. Al reconocernos como familias ya podemos llegar a la adopción, ya podemos llegar a tener un matrimonio totalmente legal. No como estamos ahora, con una unión marital de hecho. Púrpura, el espíritu. Queremos nuestra identidad y libertad sin guillotinas.